¡Hola potéricos! ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz porque estoy en San Petersburgo Llegamos hoy a las 6 de la mañana Nos vinimos desde Moscú por tren Y el viaje duró unas 8 horas creo Y pues ya estamos aquí, estoy muy feliz Está muy linda la ciudad Casi no lo hemos recorrido porque llegamos, desayunamos Y nos vinimos para acá, para el hostal Que es este que hice aquí, o bueno, este es la sala Porque todavía no es la hora de entrar Pero mientras tanto pues esperamos aquí Pero lo cierto es que está muy muy cerca O no, está en el centro, muy cerca De como los lugares más importantes o más turísticos y atractivos Para visitar aquí en San Petersburgo Entonces pues vamos a descansar unos minutos, tomarnos un té Y luego pues si vamos a caminar un rato La temperatura está relativamente aceptable No sé, según mi... Según mi teléfono decía que eran menos 2 Pero realmente no estoy segura Pero afuera estaba realmente fresco Bueno, más fresco que... Ay, qué calor no Sino está agradable Porque cuando llegamos, cuando yo llegué Pues sí me pegó realmente la temperatura Y hay unos días que estaba así como fuertecita la cosa Pero ahorita está súper súper relajante Entonces pues... Vamos a seguir grabando un paseo por la ciudad Estamos caminando por las calles de San Petersburgo Estamos acercándonos a un lugar súper 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 turístico Que seguramente les va a encantar Desde aquí se ve bellísimo Es una sorpresa Todas las calles son muy lindas La arquitectura es espectacular Y realmente... Es una ciudad muy visual Una ciudad que... Que en cualquier lugar puedes tomar una foto Porque todo, todo Hasta... No sé, la tiendita De la bodeguita O por así decirlo Cualquier huequito está muy bien decorado Y... Es lindo pues... Es llamativo y es atractivo Entonces pues... Vamos a caminar por aquí un ratito A nuestro lado Pasa el río Pasa uno de los canales del río Pero obviamente Como es invierno Está congelado Entonces... Pues... Simplemente se ve hielo Pero vamos a seguir por acá Caminando No estoy haciendo nada de frío Bueno... Frío normal pues... De un grado Uy, casi me caigo Y... Que son niños, que son niños, que son niños, que son niños Jejeje Ehm... Y... No está haciendo nada... O sea no tanto frío Así que podemos caminar tranquilos Sin guantes Y poder usar la cámara Porque... Cuando hace mucho frío Pues realmente no me provoca sacar la cámara para nada Así que sigamos en este camino En esta aventura súper divertida San Petersburgo Es la segunda ciudad más poblada de Rusia Y en nuestro primer paseo de reconocimiento Decidimos conocer la iglesia del Salvador Sobre la sangre derramada Que está situada a la orilla del canal Riboyedowa Y es un ícono de la ciudad Es súper hermosa Y realmente merece unas buenas fotos Luego continuamos caminando Para darle un vistazo a los lugares más emblemáticos del centro Y conocer un poco de la vida nocturna de San Petersburgo El río Neva Sus puentes La Islava Sivileski Y otros puntos súper importantes Como el Palacio de Invierno El Museo Hermitage Y la Plaza del Palacio O como se dice en ruso Duvarsovaya Plosha Donde se encuentra la Columna de Alejandro La cual fue erigida tras la victoria rusa Contra la invasión francesa de los ejércitos de Napoleón San Petersburgo ciertamente es una ciudad de cuentos de hadas Y tiene edificaciones tan importantes y representativas Que el centro fue nombrado Patrimonio de la Humanidad Por la UNESCO en 1990 Este es apenas mi primer día aquí Y siento que ha sido como amor a primera vista Es una ciudad simplemente hermosa La La Sancto de los Brasil Adiós.